Amiga, con usted nuevamente el profe Chao, aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, vamos a hacer un poco de repaso de la división por Ruffini. Veamos. División por Ruffini. Para nosotros dividir Ruffini, no hay que olvidarse que el divisor debe ser de primer grado, ¿sí? Divisor de primer grado. Otra cosa que Ruffini te exige es que el polinomio, que es el dividendo y el divisor, deben estar completos y ordenados, ¿sí? Completos y ordenados. Me doy cuenta acá que el polinomio está desordenado y lo vamos a ordenar, ¿sí? Lo vamos a ordenar. Sería 3x al cubo más 2x cuadrado menos x más 3. Todo esto dividido entre x más 2, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo ordenamos, ¿sí? Polinomios completos y ordenados. Cuando ya tú tienes el orden aquí, que es 3, 2, 1, 0, completo y ordenado, vamos a trazar una vertical con una horizontal, ¿sí? Y trazamos una vertical con una horizontal para hallar el cociente y el recituo en el método de Ruffini. Muy bien. ¿Qué se copia? Los coeficientes. Cuando no hay coeficiente, aquí simboliza 1. Sería 1 negativo y 3 positivo. Sería 3, 2, menos 1 y 3. Muy bien. Luego, agarro el divisor y me doy cuenta que aquí tengo que igualar a 0. X más 2 lo iguala a 0, donde X vale 2 negativo. Así de sencillito. Acá va 2 negativo, ¿sí? Luego, ¿qué se hace? El primer coeficiente baja como está, que es 3. Y luego de esto, empezamos a multiplicar. 3 por menos 2, menos 6, ¿sí? 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 2, menos 4. Menos 6 más 2, menos 4. Menos por menos, más 4 por 2, 8, ¿sí? 8 menos 1, 7. 8 menos 1, 7. Luego, dice, 7 por menos 2, menos K, 14. 7 por menos 2, menos 14. Como ya está acabado hasta la última columna, significa que la división acaba de concluir. ¿Sí? Ya hemos terminado acá. Donde el último término es el famoso residuo. Y donde está toda esta parte del residuo hacia la izquierda es el cociente. Acuérdate, ¿eh? El último término siempre es el residuo. Y de la que está a la izquierda del residuo es todo el cociente. Aquí, por ejemplo, 3 menos 14, menos 11. ¿Qué significa? Que el residuo vale menos 11. El cociente, empezamos. X a la 0, X a la potencia 1 y X a la potencia 2. Cuando no hay signo, el signo positivo. Date cuenta, ¿eh? Ya tenemos el cociente que vale 3X cuadrado menos 4X más 7. Y el residuo vale menos 11. ¿Se entendió así? ¿Estamos a 3 o no? Muy bien. Sigamos. Número 2. Me dice dividir. ¿Qué me dice Ruffini? Que el polinomio debe estar completo y ordenado. ¿Sí? Tanto el dividendo como el divisor. Muy bien. Vamos ordenándolo. Aquí sería 2X a la cuarta. Sigue más 6X al cubo. Me doy cuenta que no hay X cuadrado, ¿eh? No hay X cuadrado. Entonces, ¿qué colocas? Más 0X al cuadrado. Cuando te falta un término, lo completas con 0. ¿Estamos ahí? Luego viene más X más 3. Todo esto dividido entre X más 3. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Todo este divisor lo igualamos a 0. X más 3 igual a 0. El más pasa con menos. No se equivale a 3 negativo. ¿Te das cuenta? No te olvides que debe estar completo y ordenado. Si no están completos los términos, ¿qué significa que debes agregar 0? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora trazamos nuestra vertical con nuestra horizontal, ¿no? Una línea vertical con una línea horizontal, ¿sí? Vamos a trazar para ubicar nuestros coeficientes, ¿sí? Primer coeficiente, 2, que sigue, más 6, 0, aquí cuando no tienes la unidad, y 3. Ahora, lo que salió aquí, menos 3, lo colocamos a esta parte. ¿Qué dice Ruffini? Y se baja el primer coeficiente como está, que en este caso sería 2. Luego multiplicamos. 2 por menos 3, menos 6. 6 menos 6, 0. Luego, 0 por menos 3, 0. 0 más 0, 0. 0 por menos 3, 0. 1 más 0, 1. 1 por menos 3, menos 3. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos acá? Que el último término es el residuo. Digo, 3 menos 3, 0. El residuo vale 0. Y toda esta expresión, ¿qué viene a ser? El cociente. Viene a ser el cociente. Empezamos. X a la potencia 0, X a la potencia 1, X a la potencia 2, X a la potencia 3. Cuando no hay signo, todos son signos positivos. Pero, ojo, el cociente, el cociente en este caso sería 2X al cubo más 1. Ya no hay necesidad de poner 0. Entonces, ¿ahí? Aquí el residuo vale 0. ¿Cómo se veía? ¿Sí? Muy bien. Pasemos al tercer problema. Me dice, hallar el cociente de. Ojo, aquí, por ejemplo, tenemos al famoso Ruffini especial. Yo le puse ese nombre de especial porque en el divisor la variable X tiene una cantidad delante de él. ¿Sí? Muy bien. Primero, debe estar completo y ordenado. X cubo, X cuadrado, X al 1, X hace. Completo y ordenado. Aquí hay que sí tener mucho cuidado. Ojo, hay que tener mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer? No puede tener una cantidad delante de la X, ¿sí? Aquí debe ser siempre la unidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a dividir entre 2 a cada coeficiente, ¿sí? Para que nuestro trabajo sea más sencillo y no estar haciendo un trabajo recargado, ¿sí? Muy bien. Aquí tendríamos la expresión 4X al cubo más 6 entre 2, 3X cuadrado menos 3 medios de X menos 1 medio. Todo esto dividido entre X menos 1 medio. ¿Qué tal? ¿Se das cuenta o no? Es sencillito. No tiene nada de complicado. Muy bien. Y todo esto, X menos 1 medio, lo igualamos a 0 donde X vale 1 medio. Bien, no te olvides que siempre aquí en el divisor, en caso Ruffini, debe ser la unidad. Siempre la unidad. ¿Qué pasaría si acá fuera 5? Lo divides entre 5 a todos. Si acá fuera 7, lo divides entre 7 a todos. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Qué hacemos? Trazamos nuestra vertical con nuestra horizontal, ¿sí? Trazamos una vertical. Una vertical con una horizontal. Trazamos una vertical con una horizontal para poder trabajar nuestro método de Ruffini. Muy bien. Primer coeficiente 4, que sigue 3, menos 3 medios y menos 1 medio. ¿Sí? X vale 1 medio. Pongo aquí, 1 medio. Que pasa baja el primer coeficiente como está, que es 4. 4 por 1, 4 entre 2, 2. ¿Se entendió? Seguen. 3 más 2, 5. Ahora dice, 5 por 1, 5 entre 2, 5 medios. ¿Sí? 5 medios menos 3 medios. Acuérdate, 5 medios menos 3 medios resulta 2 medios. Y 2 entre 2 es 1. 1 por 1 medio, 1 medio. Muy bien. Ya hemos acabado la división con el Ruffini especial. ¿Cierto? Con el Ruffini especial. Le dices, 1 medio menos 1 medio, aquí me da 0. ¿Estamos ahí? Y toda esta expresión es el cociente. Empezamos. X a la 0, X a la potencia 1, X a la potencia 2. Cuando no hay signo, hay signo positivo. Aquí tenemos el residuo. El cociente será 4X cuadrado más 5X más 1, mientras que el residuo, aquí sí van a tener cuidado, amigos y amigas, ya que para el residuo tenemos que volver al sistema de que hemos comenzado. A ver, a ver, si regresamos en la expresión, al principio dividíamos entre 2, ¿se acuerdan? Si acá hubiera sido 5, lo dividíamos entre 5. Si aquel hubiera sido 7, lo dividías entre 7. Tú, al hacer este método de Ruffini especial, como divide entre 2, al final del proceso, al residuo se le multiplica por el número que has dividido al inicio, en este caso, por 2. Así salga 0, para que te acuerdes siempre la técnica o el algoritmo que te acabo de hacer. 0 por 2, 0. ¿Te das cuenta o no? 0 por 2 es 0. ¿Está usted? A ver, vayan viendo el cuarto ejercicio, vayan viendo el cuarto ejercicio. ¿Ya lo vieron, mamá? ¿Sí? ¿Se ve el cuarto ejercicio? Muy bien. También tenemos ahí el famoso Ruffini especial. ¿Por qué tenemos al Ruffini especial? Porque acá, al lado del X, hay un valor. ¿Qué les he dicho? Acá está el 2. Acá podría haber 7, 5. Entonces, ¿qué es lo que necesita Ruffini? Que aquí el coeficiente sea 1. ¿Sí? Coeficiente sea 1. Y al ser 1, ¿qué hacemos? Yo quiero que este 2 se transforme en 1, lo dividimos entre 2, pero a cada coeficiente. ¿Sí? Entre 2. Aquí está la unidad entre 2. ¿Está usted oyendo? Muy bien. ¿Cuál sería la expresión? Aquí sería 1X a la cuarta más 1 medio de X al cubo más 1X al cuadrado más 5 medios de X más 3. Es todo dividido entre X menos 1 medio. ¿Ya cuéntanos? ¿Sí? Nosotros necesitamos que el coeficiente acá sea la unidad. Luego, ¿qué hago? Toda esta parte del divisor lo igualo a 0. ¿No? Igual a 0. Sería X vale 1 medio. X vale 1 medio. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar mi vertical. Mi vertical con mi horizontal. ¿Ah? Mi vertical con mi horizontal. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Copiamos los coeficientes. 1, 1 medio, 1, 5 medios y 3. Algunos dirán, profe, ¿no es tan completo? A ver, a ver. Mira, a ver. X 4, X cubo, X cuadrado, X al 1, X a la Z. Completo y ordenado. Muy bien. Lo que me salía con un medio, lo coloco aquí, un medio. Muy bien. El primer coeficiente bajo que es 1. 1 por un medio, un medio. Un medio más un medio es como decir, medio pollo más medio pollo es un pollo, ¿cierto? ¿Sí? Media torta más media torta es una torta. Entonces, date cuenta que un medio más un medio es la uní. 1 por un medio es un medio, ¿sí? ¿Cuánto es 1 más un medio? A ver, a ver, acuérdate. Es como si una torta, ¿cuántos medios tiene? ¿2 medios o no? 2 medios más un medio serían 3 medios. ¿Estamos ahí? 3 medios por un medio, 3 cuartos. 3 cuartos. Y aquí es igual 5 medios más 3 cuartos. Muy bien. Vamos a sumar 5 medios más 3 cuartos. Acuérdate, carita de chinito feliz. Aquí sería 20 más 6 sobre 8. Sería 26 octavos. mitad, 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 13 cuartos. Sería 13 cuartos. ¿Estamos ahí? Luego, ¿qué hago? 13 cuartos por un medio, 13 octavos. ¿Estamos ahí o no? 13 octavos. Así como has operado aquí, igual, 3 más 13 octavos, ¿sí? Vamos a hacer la operación ahí. Vamos a buscar nuestra motita. Muy bien. Ahí podemos borrar y hacer la operación que tenemos que hacer. Que sería 3 más 13 octavos. 8 por 3, 24 más 13, 37 octavos. ¿Te das cuenta o no? 37 octavos. Muy bien. Ese es el último término que viene a ser, ¿qué? Este último término viene a ser el residuo, ¿no? Viene a ser el residuo, ¿ah? Este es el residuo. Aquí tendríamos X, X al cuadrado, X al cubo. Cuando no hay signo, es signo positivo. Y todo esto es el co-ciente. Es el co-ciente. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Se comprendió? Muy bien. Luego, ¿qué hacíamos? Que el co-ciente va a ser igual a qué? A X al cubo, más X al cuadrado, más 3 medios de X, más 13 cuartos. Mientras que el residuo, te explicaba anterior ejercicio, teníamos que multiplicar a ese resultado por el número que has dividido al principio. ¿Entre cuánto hemos dividido al principio? Entre 2. Entonces el resultado por 2, ¿sí? 37 por 2, 74 entre 8, simplificando, sería 37 cuartos. Eso sería el residuo. Y aquí tenemos el co-ciente. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Ojalá que haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!